¡Aplausos! 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 Por los ojos cerrados siempre los amaré Por los ojos cerrados yo como mi duele Por los ojos cerrados hoy quiero creer Por los ojos cerrados y de esa vez Por los ojos cerrados y de la madre Por los ojos cerrados yo como mi duele Por los ojos cerrados yo quiero creer ¡Me voy a creer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!